22 fueron los emprendimientos rurales que participaron en esta feria denominada Dilo con Chocolate, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el propósito de promover la comercialización de chocolate nacional. Con estas ferias nos apoya, con la asistencia técnica nos ha apoyado, y estamos muy agradecidos porque el campo tiene que ir de la mano de las autoridades. En este evento se exhibió una gran variedad de productos basados en el cacao, entre los que se destacan chocolate en barra, pulpa de cacao, miel de cacao, vino, cervezas, energizantes, aderezos de carnes, entre otros. Le hemos dado el valor agregado al cacao, sacamos manteca de cacao, sacamos el polvo de cacao. Nosotros trabajamos con cacao nacional fino de aroma, tenemos la pasta de cacao, que está aquí, el chocolate y los chocolates de diferentes sabores, tenemos de naranja con café, con cardamomo, con frutos rojos. Y es que con el cacao que Ecuador exporta a nivel internacional, se fabrican los chocolates más finos del mundo. El nivel de producción que tenemos en nuestro Ecuador nos ha llevado a ser el tercer productor y exportador de cacao en grano en el mundo, proveyendo de la mejor calidad para la producción de los chocolates más finos. Convertirse en el principal exportador de chocolate ya fabricado es un gran reto. Nosotros tenemos la ilusión de exportar el chocolate. Los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Cultura trabajan en conjunto para alcanzar este objetivo. Tratamos de trabajar de manera articulada para proyectar de mejor manera nuestra imagen de país. Efectivamente el cacao es un producto emblemático del Ecuador. Realmente la estrategia que está implementando el gobierno y el Ministerio de Agricultura es fomentar los emprendimientos de chocolateros ecuatorianos y que ellos puedan también visibilizarse, tener la oportunidad también de establecer lazos comerciales a este nivel, porque aquí a estas ferias asisten tanto público en general como operadores económicos, incluso exportadores. El Ministerio de Agricultura impulsa a los pequeños productores proporcionándoles las herramientas necesarias para que sus marcas y productos sean comercializados a nivel nacional e internacional. A nivel del Ministerio de Agricultura tenemos algunas plataformas de capacitación que tocan aristas como la atención al público, como precisamente el marketing, la imagen corporativa y claro, enfocado a temas específicos como chocolate y otros rubros. Anualmente Ecuador produce 330 mil toneladas de cacao. Las provincias que se destacan como las más productoras de este rubro son los ríos Guayas, Manaví, Invadura y Esmeralda. Solo en 2023 Ecuador exportó 352 mil toneladas de cacao y sus derivados por un valor de 1.135 millones de dólares a países como Malasia, Estados Unidos, Indonesia y Países Bajos, representando el 68% de las exportaciones a nivel nacional. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.